Y esto es algo de no creer. A solo unos días de haber sido capturado alias Anthony se habría fugado de la cárcel junto a otros dos hombres quienes permanecían detenidos en la estación de policía del sector del muelle Barranca Bermeja, los tres sujetos se lanzaron al río Magdalena. Este insólito hecho se registró en horas de la madrugada este domingo. Según información suministrada, los tres hombres que prendieron la huida fueron identificados como Arnold Andrés Cárdenas Luzano, señalado de ser el presunto responsable de la muerte de una menor de 13 años, Solángel Benavides, quien fue víctima de una bala perdida el pasado 7 de febrero en el barrio Los Alpes y en donde otro menor resultó herido. Asimismo alias Anthony, que hace solo unos días fue capturado por porte ilegal de armas de fuego, es otro de los hombres privados de la libertad que se fugó. Por último, Wilson Chaparro Salcedo, quien estaba detenido por tráfico, fabricación y porte de estufefacientes, fue otra de las personas que emprendió la huida. Estos hombres quienes contaban con la medida preventiva de la libertad se dieron a la fuga lanzándose al río Magdalena, aunque aún no hay un pronunciamiento oficial, se intensifican las labores de búsqueda por parte del Departamento de Policía del Magdalena Medio.